Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a hacer unas recomendaciones de 10 plantas que a mí me encantan. Normalmente, cuando uno empieza un jardín, quiere que el jardín tenga cosas muy diferentes, cosas especiales, y al principio uno tiende a optar por plantas con muchas flores. Sin embargo, cuando esas plantas pierden la flor, muchas veces pierden también el encanto, o en su defecto también pueden llegar a morir. Entonces, en los jardines hemos combinado plantas con flores, plantas sin flores, y plantas, que son las que les voy a recomendar, plantas sin flor, pero con hojas de colores muy llamativos, y esto es para darle toques de color a los jardines muy verdes. Y bueno, la primera planta que les quiero recomendar es flor en barquillo. Esta planta siempre se las he recomendado porque es una de las plantas más fáciles de cuidar. Es una planta que puede vivir tanto en sol directo como en media sombra. Es esta planta que da, la voy a arrancar, es esta planta que da estas hojas color lila, con estas pequeñas flores color lila que salen de día. Como les digo, es una planta que puede ser de sol directo o media sombra. También es una planta que se riega poco, casi casi como las suculentas. Sin embargo, si tú te pasas con el riego o te pasas con la humedad, esta planta no es tan fácil de, no es tan susceptible a la pudrición. Entonces, si te pasas, se puede remediar. Esta planta se puede utilizar como un excelente cubrejuelos que dé un contraste morado a los jardines, o también se puede utilizar como una planta colgante. La segunda planta que les quiero recomendar es el maguey morado. El maguey morado es esta planta que parece un magueycito, sin embargo, no es de la familia de los magueys, simplemente se le llama así por la forma. La parte de abajo es morada y la parte de arriba verde. Esta planta es una planta de sol directo, es una planta de poco riego. La tercera planta que les quiero recomendar es Tradescantia cebrina. Tradescantia cebrina es una planta también de media sombra, es un excelente cubrejuelos de sombra, y también es una planta que puede ser una planta colgante muy, muy llamativa. Esta planta tiene estas hojas que por abajo son lilas, y por arriba son tonos morados y verdes, y cuando esta planta está muy expuesta al sol, le salen estas rayas blancas. Cuando no está tan expuesta al sol, estas rayas blancas no se perciben tan fuerte como cuando está al sol. Y bueno, esta planta es de un riego abundante y es de media sombra. No soporta el sol directo. Y bueno, de aquí en adelante cuando les diga que es de riego abundante a alguna planta, no quiere decir que la maceta esté encharcada o que se tenga que regar diario. Las plantas, ninguna planta se riega diario porque la puedes ahogar. Cuando digo riego abundante es unos riegos espaciados pero abundantes en el que puedas regar cada cuatro días más o menos. Y bueno, ya la siguiente planta, es una planta que a mí me encanta, son los coleos. Los coleos son plantas de pura hoja que también llegan a dar la flor tipo como la albahaca. No es una flor muy sobresaliente, o sea, el atractivo principal de esta planta son las hojas. Y estas hojas pueden ir de colores amarillos, vibrantes, naranjas, verdes fosforescentes, lilas, colores tintos, colores morados, rosa mexicano. O sea, hay una gran, 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 gran variedad de colores en los coleos. Esta planta es una planta de sombra o media sombra. No soporta para nada el sol directo, tampoco soporta los climas muy helados. Puedes tener una planta en climas donde neve pero no la puedes tener en el exterior, sería completamente una planta interior. Es muy fácil de reproducir por esquejes y también es una planta de mucho riego. La siguiente planta es amaranto iricina. Esta planta parece una duranta pero sus colores son rosa mexicano. O sea, tiene las hojas color tinto con estas líneas rosa mexicano casi fosforescentes que llaman mucho la atención. Esta planta la puedes utilizar como un arbusto. Esta es de media sombra o sol directo dependiendo el clima de tu ciudad. Es una planta de mucho riego y la puedes usar en combinación con arbustos. Este tipo de rosa combina muy bien con los arbustos duranta que son como verde limón. Así es como más me gusta en los jardines. Pero pues tú decides cómo la quieres utilizar en tu jardín. Es excelente para dar toques de color cuando hay mucho verde. La siguiente planta es caladio. Caladio es este tipo de hojas en forma de corazón que va desde rosa hasta un rojo muy fuerte. Y esta planta es totalmente de sombra o media sombra donde nunca, nunca le pegue el sol directo. Esta planta no soporta el sol directo. Esta planta es de mucho riego y pues la puedes utilizar en maceta, la puedes utilizar en suelo directo pero que nunca le pegue el sol directo. Bueno, la siguiente planta es escudo persa. Escudo persa da estas hojas preciosas con tonos morados y verdes. Esta planta al igual que el caladio es de sombra o media sombra que esta planta no soporta para nada el sol directo. Esta planta tampoco soporta las heladas. Así que es ideal sobre todo para climas como el de Culiacán donde, pues la verdad es que aquí nunca hace frío, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más de sus cuidados? Simplemente también es de mucho riego, pero como les recuerdo mucho riego no significa riego diario. Después si quieren les hago un video sobre puro riego, ¿eh? Y bueno, la siguiente planta se llama hipoestes. Esta planta da estas hojas con un... parece que están manchadas de rosa pastel. Si ustedes ven esta planta, así es. No la quieran arreglar o no la quieran curar de ese color es. Esta planta al igual que el caladio y que el escudo persa es una planta de sombra y es una planta que no soporta el sol directo y es de mucho riego. Otra planta muy bonita es el crotón. El crotón es esta planta estilo palmerita, pero que no tiene hojas picudas. Puede tener hojas redondas, puede tener hojas alargadas. Y los colores de esta planta van de amarillo, naranja, rojos y tonalidades de verde. Esta planta es una planta de interior. Esta planta se utiliza mucho, sobre todo en interior, para hacer contraste porque casi todas las plantas de interior o muy rara vez las plantas de interior dan flor. Entonces, para romper con todas esas tonalidades de verde, uno opta por poner crotones en el interior. Y el crotón, como les digo, puede ir de rojo, naranja, amarillo a verde. Y es muy utilizado también en climas. Esta planta no soporta los climas helados. Si tú vives en una ciudad donde hace mucho frío, lo más probable es que tengas que meter el crotón a tu casa. Y por último, les voy a recomendar la planta cordiline, que es esta palmita que cuando está en el sol directo, sus hojas se ponen rosas. Los tallos son rosas. Y bueno, esta planta es de un riego... Si la tienes en sol directo, sí la vas a tener que estar regando un poco más. Yo en este caso la tengo en media sombra y la riego más o menos una vez por semana. Esta planta también se reproduce muy fácil por esquejes. Y pues ya sería todo por esta planta, ¿no? Si quieren que les haga... Y ya, ya, aquí se acaba el top 10 de mis plantas favoritas de colores sin flor. Si quieren que les haga un video específico para alguna de estas plantas que les llame la atención, pues me escriben aquí en la caja de comentarios y yo pues ya investigo más sobre los cuidados de esta planta, los usos de la planta, ideas de cómo incorporarlas a los jardines. Pero ahí me escriben, ¿no? Aquí yo les voy a dejar los nombres en este video, los nombres de estas plantas. Entonces, ustedes ahí, si les interesa una en especial, vamos haciendo un video sobre eso, sobre sus cuidados y reproducción como tal. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó la selección de plantas que hice en este video, pues compartan. O si se compran una plantita así, me pueden mandar la foto ahí a la página de Facebook de Flor del Desierto que está aquí abajo en la caja de descripción. Y ya sería todo. ¡Nos vemos!